Música Mi general Augusto Pinochet Le saluda a su pueblo tan querido Donde está brinda un gran libertador Soy presidente de nuestra gran nación Mi general Augusto Pinochet Está su imagen en toda unidad Con sus soldados vayan contentos Con Bayardina con gran lealtad Con sus soldados vayan contentos Con Bayardina con gran lealtad Mi general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Gini Si te recuerdas con gran cariño Te agradecemos con el corazón Porque es ejemplo Para el mundo entero Un gran orgullo De los chilenos Porque es ejemplo Para el mundo entero Un gran orgullo De los chilenos Un gran orgullo De los chilenos De los chilenos De los chilenos De los chilenos Y vamos siempre Ingeneral Ingeneral Aún conmigo tres Un gran orgullo Un gran orgullo Un gran orgullo De los chilenos Un gran orgullo